un rinconcito para descansar ese es el parque forestal de valdebernardo sitio donde hoy les mostraré una de las vistas más bellas de madrid cuando se esconde el sol situado en la periferia de la capital entre vicálvaro y valdebernardo encontramos un sitio donde salir de las prisas de la ciudad y poder disfrutar de la naturaleza lugar perfecto para detenerse a disfrutar el paisaje y dar un paseo romántico para posteriormente deleitarse desde la colina artificial del parque donde se logra observar una increíble vista panorámica desde las lagunas y extensiones arbustivas y las cumbres de la sierra de guadarrama si te gusta este vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de youtube mientras lo haces te dejamos con el ocaso desde el parque forestal de valdebernardo una mirada fabulosa que seguro les va a encantar y y y y y Gracias por ver el video.